El triunfo del Zacapaneco Kevin Cordón en los cuartos de final en el torneo de sencillos de badminton le garantizó al país por ahora la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos 2015 en Toronto, Canadá. El seleccionado nacional de badminton superó a su rival brasileño y Gordia Oliveira con parciales de 21.18 y 21.15. Cordón aseguró un puesto en el podio y dijo sentirse satisfecho y motivado por dar lo mejor de él en el encuentro de mañana, el cual definirá la primera presea que pondrá Guatemala en el medallero. Se hizo el trabajo difícil que es llegar a la medalla, gracias a Dios ya estamos aquí, en este lugar privilegiado podría decir, pero ahora viene el camino aún más difícil que es dejarle cambiar colores a la medalla. Pero ahorita nada más de celebrar, de estar contento de saber de qué se pasó hasta el final, pero sobre todo de estar concentrado de saber de que ya mañana pues ya viene un partido aún más fuerte y las ganas y la contribución pues tienen que estar aún más en más. Kevin espera el resultado del encuentro donde se enfrentarán el estadounidense Howard Schum y el brasileño Daniel Payola para saber contra quién definirá el color de su medalla. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas.